Ok, en el caso de que ustedes tengan acceso a un drive donde puedan encontrar archivos en PowerPoint, que es un formato que les va a permitir imprimir esos diseños para recortarlos a mano, si tienen acceso a un drive así, simplemente fíjense que estoy en un drive en el cual yo puedo descargar ciertos documentos, ciertos archivos en diversos formatos. Estoy como invitado para demostrar primero que nada que cuando ustedes compran un drive y le dan acceso al lector, no necesitan básicamente el permiso de editor para poder descargar estos archivos y modificarlos. O sea, cuando uno le da un permiso de editor, por ejemplo, a una persona a un drive, es porque la persona puede borrar el archivo, lo puede modificar dentro del mismo drive. Por eso es que cuando ustedes compran, por ejemplo, packs de archivos digitales solamente tienen el permiso de lector. ¿Para qué? Para que únicamente tengan acceso a descargar más no a modificar en el drive ningún tipo de documento y no es necesario tener ese permiso. Entonces, por ejemplo, voy a explicarles cómo pueden utilizar estos archivos PowerPoint. Fíjense, aquí yo tengo uno, le doy clic, voy a descargar. Esto es un drive que se adquirió y aquí vamos a guardar. Estoy guardándolo de nuevo para que puedan ver el proceso, porque yo lo tengo aquí ya descargado. Vamos a la carpeta descarga. Básicamente es el mismo archivo. También tengo otro ejemplo que aparece en los drives. En este caso, yo tengo instalado, voy a borrar este. Yo tengo instalado en mi computadora una impresora o un driver de impresora que se llama Bullseep PDF Printer, que es este que está aquí. Si no les sale, obviamente de una vez a mí me aparece porque ya yo lo he buscado. Pero si no les sale a ustedes de una vez, entonces pueden básicamente escribir la palabra Bullseep. De todas formas, les puedo dejar el enlace acá en la descripción y van a darle clic a la primera opción que les aparece y después le van a dar descargar el driver. Y les aparece esta página y le dicen click here to download. O sea, hagan clic aquí para descargar. Aquí les descarga básicamente la aplicación y ustedes lo que tienen que hacer es doble clic. En la carpeta de descarga les va a preguntar si quieren que esta aplicación haga cambios en su dispositivo. Ustedes le dicen que sí, seleccionan español, acepto, siguiente, siguiente y él va a empezar el proceso de descarga. Obviamente que aquí básicamente yo lo tengo instalado. De repente puede ser que una versión nueva haya aparecido y me instale como quien dice las actualizaciones. Entonces él va a descargar todo esto, acepto, próximo, próximo, sí. Y él va a hacer todo ese proceso de descarga y cuando finalice obviamente que les va a aparecer en pantalla que ya finalizó todo el proceso de instalación. Vamos a esperar un momento y continuamos. Acá está, finalizó. Entonces se supone, bueno, cuando ya tú finalizas te lleva a una página de gracias. Ya esto no hace falta. Si ustedes, por ejemplo, están en Drive, bueno, ya vieron cómo pueden descargar un archivo sin necesidad de tener el permiso de editor. Solamente con el permiso de lector es más que suficiente. Entonces yo, como ya terminé en este Drive, lo minimizo. Esto lo puedo borrar y voy a ir primero a abrir esta de los Ketopper. Yo no tengo instalado el Office en mi computador. Pero ustedes pueden trabajarlas y fíjense que lo único que tienen todas bloqueadas, o sea, las opciones para escribir están bloqueadas. Si no pueden, obviamente, añadir básicamente a una nube. Vamos a cerrar acá. Yo lo tengo por acá. Excel o Microsoft Online y ustedes pueden seleccionar OneDrive. En el caso de que no tengan básicamente un Office activo, aquí le dicen a cargar archivos y van a ir a buscar, por ejemplo, este archivo lo van a subir al Drive. Entonces una vez que ustedes lo suben al Drive, que se supone que ya está cargado, se van a apagar, pues en este caso, y bueno, debería aparecerle. Si no les aparece, entonces lo buscan acá, Ketopper, y le dan clic y él les va a abrir esa carpeta o ese archivo. Entonces fíjense que ahora sí, bueno, en este caso no es tan importante porque aquí no hay que hacer ningún tipo de modificación, ¿cierto? Pero en el caso, por ejemplo, de estos banderines que vienen en ese Drive, aquí yo necesito modificar el nombre. Ya voy a cerrar esto y tendría yo que, por ejemplo, cargar ese archivo. Vamos a cargarlo aquí. Yo tengo una carpeta que se llama PowerPoint, la tengo por acá abajo. Vamos a poner esto en lista para ver si lo podemos ver más rápido. A ver. Debe estar casi al final. Fotos. Aquí está, PowerPoint. Entonces, agente oso, creo que era este banderín. Lo añado al Drive, por ejemplo. Ya me dice que lo cargó al Drive y le doy clic. Entonces supone que cuando ya yo lo añado a esto, ¿verdad? Tengo la opción ya de modificar el nombre. Ajá, le doy clic. Y puedo escribir lo que yo desee. María, por ejemplo. Y aquí, bueno, lo que tendríamos es que como modificarlo. Es como para que puedan cambiar el nombre en el caso de que necesiten. Por ejemplo, estas letras creo que también son modificables. O sea, si ustedes de repente quieren modificar algo, pueden añadirlo al Office Online. Y modificarlo a través de Internet. Entonces, pero como nosotros no vamos a hacer esto. O sea, ya teniendo esto aquí listo. Bueno, lo pueden incluso descargar. Aquí en compartir pueden... No. Aquí en archivo. Guardar como. Aquí lo pueden descargar una copia para su equipo. Es decir, en el mismo formato de PowerPoint o lo descargan como PDF. Entonces como que ya no harían ese proceso de convertirlo a PDF porque ya aquí es directo en Excel Online. Pero si ustedes no tienen necesidad de eso porque usan su Office activo de la computadora, simplemente agarra la imagen y le dicen archivo, imprimir. En este caso, bueno, está en blanco y negro porque estoy usando Bullseek. Está en blanco y negro. Entonces, aquí que vamos a hacer. Vamos a cambiar. Pueden utilizar Bullseek o pueden utilizar Microsoft Toe Print PDF. Y esto se supone que debería venir instalado en la computadora. Acá, por ejemplo, en Bullseek está en escala gris. Se lo podemos cambiar a color y debería tomarlo. Si no lo toma, bueno, de todas formas, igual ya yo he hecho las pruebas. Podemos cerrar este archivo y volver a probar. Abrirlo. Ya yo he hecho las pruebas y sé que puede exportar a color porque aquí tengo un ejemplo a color. Entonces voy a cerrar nuevamente aquí. Me vengo para acá. Me vengo a imprimir. Y fíjense, ya ahora sí tomo el cambio. Entonces, yo he estado en eso porque hay personas que tienen Mac que de repente no les va a aparecer esta opción. Quizás yo no tengo Mac. Quizás para Mac hay alguna opción igual para exportar en PDF. En el caso de que no tengan listo, o sea, si no tienen esta opción, pueden descargar el drive de Bullseek. Que es básicamente como si fuera una impresora. Cuando ustedes lo descargan y listan, les aparece aquí en las opciones de impresora. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a darle aquí. Si hacemos directo con Bullseek, nos vamos a saltar un paso. Un paso que es convertir los archivos de PDF a JPG y PNG. ¿Por qué? Porque Bullseek nos da esa opción de hacerlo directo. Entonces aquí, por ejemplo, imprimir todas las diapositivas. Si yo lo hago en PNG, no me va a salir todas las diapositivas. Me va a salir una sola. Entonces yo puedo, por ejemplo, colocar imprimir selección o imprimir la diapositiva actual. Entonces yo le voy a dar, valga la redundancia, imprimir y vamos a esperar que nos aparezca. A ver, nos aparece aquí y podemos seleccionar en qué imagen. Puede ser en PDF, pero no tiene lógica porque entonces tendríamos que imprimirlos todos de una vez. O puede ser directo en PNG, que son los archivos PNG o JPG, que son los que acepta básicamente las computadoras, o sea, los diseños de sistemas de los plotters, que serían Design Space y Silhouette Studio. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo vamos a guardar. Puede ser en JPG o PNG. Lo creo rápidamente y podemos hacer dos cosas. O sea, aquí yo me voy a Design Space, cargar imagen, cargar imagen como, explorar y se supone que esto debería estar en el escritorio. Aquí está. Entonces yo lo traigo para acá, continuar. Le doy clic para trazarlo. La cuestión es que aquí, por ejemplo, vamos a acercarlo un poquito. Tiene algunos detalles, pero vamos a darle a aplicar y continuar. Esto es como para que ustedes vean. Vamos a cerrar esto aquí para que ustedes vean que se puede. Mira, aquí. Esto es una opción que está nueva en Design Space, pero eso lo vamos a ver luego. Vamos a darle aquí a imprimir y luego cortar. Le vamos a dar continuar. Cargar. Y vamos a esperar que nos los habilite en Design Space. Lo único, lo único es que, como pueden observar, como son archivos en PowerPoint, pierden calidad al momento de exportar. Cada vez que exportamos un archivo va perdiendo calidad. Entonces, aquí para yo separar esto, simplemente agarro una forma y voy como poco a poco separando cada una de las piezas. Por ejemplo, pongo este cuadro encima de esta flor, rebano. Acuérdense que solamente para rebana necesitamos dos piezas. Si no, no me cumple la función. De nuevo que no la tomó. Ahora sí. Entonces, bueno, aquí eso es otra cosa que, por ejemplo, si ustedes observan, lo trazó tal cual. Y está como chispeado porque se supone que no, quizás la cuestión no fue la más adecuada. O sea, la imagen más fina podría decirse. Y obviamente que quedó pixeleado hasta incluso para el trazado. Pero ustedes van separando las piezas así. Ahora, en Silhouette Studio vamos a convertirlo acá en... En Standard, para que vean que se puede. Voy a darle tecla Control, Shift, O. ¿Para qué? Para que yo pueda importar la imagen sin tener que abrir un archivo nuevo. Y aquí está. Simplemente lo que vamos a ir es acercarlo. Y vamos acá a seleccionar el área de trazado. Y vamos con el umbral. Tratando de acercarnos lo mayor posible al trazado que queremos. En este caso, bueno, podemos utilizar otras herramientas para hacer un trazado más limpio y más rápido. Pero como es una muestra de que pueden utilizar los archivos acá. Solamente les estoy mostrando. Fíjense que aquí me saca un montón de piecitas aparte. Porque, a diferencia de Design Space, bueno, él como que va soltando las piezas por par. En algunas cosas, ¿no? No en todo. Entonces, esta es la primera opción. Vamos a cerrar esto. Vamos acá a borrar esto. Y la segunda opción es que lo exporte. Vamos a imprimir. Vamos a imprimir todas las diapositivas. Y lo vamos a hacer en PDF. Vamos a ver si con Bullseek podemos hacerlo rápido. Obviamente que si yo lo hago con Microsoft Spring to PDF. Va a exportar inmediatamente en PDF en ningún otro formato. Y aquí lo vamos a dejar igual. En PDF, guardar. Se supone que debería guardarme básicamente todas las piezas. Creo que es esta. Ah, no. Esta fue la de imagen. Todavía no la he exportado. Vamos a borrar aquí. Ahora sí lo exportó. Fíjense que están todas. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Como lo tenemos en PDF, nos vamos a ir a Internet nuevamente. Y vamos a colocar I love PDF. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividir. Dividir este archivo, escritorio. Lo vamos a dividir. Entonces, aquí ustedes pueden escoger. Tienen rangos personalizados que ustedes le pueden decir. Mira, me vas a dividir de la página 2 a la página 2. ¿Verdad? Añadir rango. De la página 3 a la página 3. Ay, perdón. Aquí sin querer cambié la cuestión. Era de la 2 a la 2. Y el rango de la 3 a la 3. ¿Verdad? Añado otro rango que me lo divido de la 4 a la 4. Y así voy añadiendo rangos. Y vamos a trabajar con estos tres para no complicarnos más. Le digo dividir. Descargar. Y entonces, obviamente, claro. Debería salirme en la carpeta de descargas. Aquí está. Clic derecho. Extraer en I love PDF piso split range. ¿Para qué? Para que me abra una carpeta aparte. Y aquí adentro vamos a darle una vista de iconos grandes. Muy grandes. Bueno, no me aparece. Aquí está. Está lo que acabamos de dividir. Fíjense que me lo dividió. Ahora que ya tenemos esto dividido, entonces vamos a proceder a la página principal. Primero que nada, aquí dándole al icono de los PDF. Y vamos a convertir de PDF a JPG. Entonces, seleccionamos un archivo. Nos vamos a las descargas. Nos vamos a esta carpeta. Y seleccionamos. Vamos a seleccionar la segunda, que creo que es la de la flor. Entonces, aquí, bueno, vamos a convertirlo. Descargamos la imagen. Se supone que debió haber estado en la carpeta de descarga. Aquí está. Y vamos a proceder a hacer lo mismo. Nos vamos a Design Space. Le decimos cargar, cargar imagen, explorar. Vamos a descargar. Seleccionamos esta imagen. Continuar. Le damos clic adentro. Clic afuera para trazar. Aplicar y continuar. Vamos a imprimir y luego cortar. Continuar. Y, bueno, vamos a cargar. Aquí nos pide como que creemos una carpeta o lo añadamos a una colección que ya tenemos. Pero fíjense que aquí tenemos esta opción ya lista. O sea, pero hay que convertir el PDF a PNG. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que, obviamente, pierde calidad la impresión. Entonces, yo, por ejemplo, aquí puedo colocar corte básico. Y miren cómo sale de paso. Obviamente, todo esto súper chispeado. Entonces, ¿aquí qué voy a hacer yo? O yo lo pongo en amarillo, supongamos. Y ahora sí le digo que me lo imprima y luego corte. Pero con el color amarillo que es como más fuerte y más rígido que ese color que traía la imagen. Porque, obviamente, está pixeleado. Y en Design, perdón, en Silhouette Studio, lo mismo. Control, Shift, O. Descargas. Esta que acabamos de, básicamente, descargar o convertir a JPG. Seleccionamos área de trazados. Cubrimos el área de trazado. Jugamos con el umbral. Trazar y separar. La ventaja acá es que, bueno, obviamente... Ah, bueno, trazamos y separamos. Si hacemos esto, no nos queda el fondo, básicamente, recortado, por así decirlo. Aquí voy a seleccionar de nuevo el área de trazado. Voy a subir el umbral. Y aquí sí digo trazar. Y bueno, incluso puedo, como esto se me pixelea, lo que puedo hacer es tomar esta pieza que ya tracé, le doble clic. Simplifico y vengo para acá y tomo este gotero aquí en relleno, gotero, y tomo el color original de esto. Lo borro y, bueno, ya me quedó el diseño un poco mejor. Entonces, básicamente, sí que ustedes pueden aprovechar los archivos que compren que estén en formato PowerPoint. Obviamente que las personas que no tienen plotter de corte, están supeditados a imprimirlos directo del archivo PowerPoint para que puedan recortarlos a mano. Pero si ustedes tienen un, por decirlo así, un plotter de corte y quieren usarlo en los sistemas Silhouette o Design Space, lógicamente, pues tendremos que hacer un proceso para convertir estos archivos porque de lo contrario no van a poder utilizarlo. Ya que ese formato no los acepta ni Design Space por el momento, ni tampoco Silhouette Studio. Entonces necesitamos sí o sí convertirlos a JPG o PNG para poderlos importar. Así que bueno, continuamos en otros videos dándoles más tips.